Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta noche tengo el privilegio de contar con un hard seltzer no pedido, multi pedido, ya que en la cata pasada hicimos la prueba, el review del hard seltzer de agua rifada, de toronja limón, de corona, de verdad me encantó, hay que decirlo, y hoy tenemos otra versión, me he topado que hay una más todavía, de hecho cuando hice la compra lo había por ahí visto, yo dije, caray, es una cerveza conmemorativa porque corona es color rosa, y después vi la dorada y fue cuando caí en cuenta que era un producto nuevo, que es el agua rifada, que no es otra cosa pienso yo que los hard seltzer, que dice aquí limón, mango, piña, tómela, con jugo natural, 90 calorías al igual que el otro, 4.2 grados de alcohol al igual que su hermana, y dice aquí agua carbonatada con alcohol, y jugo de fruta natural, 355 mililitros, entonces estamos ante lo mismo, ante un agua carbonatada con alcohol, pero ahora saborizado con jugo natural, dice aquí, con limón, mango y piña, pero la experiencia del pasado me encantó, de verdad que son una gran creación los hard seltzer para mí, porque cumplen con refrescar, tomarte tu agüita mineral, y además trae piquetitos, pues que más quieres, ¿no? Tranquilón, tampoco es para ponerte acá, es para andar tranquilo en una reunión, una fiestita, pues mire, 90 calorías, de verdad que hasta cuidas un poquito la figura, no se crean, no es por eso, en realidad es por el hecho también de evitar en la medida de lo posible para mucha gente, los azúcares, ¿no? Sabemos que hay personas que por cuestión de salud, no pueden tener la ingesta de tanta azúcar, y pues se agradece, pues vamos a ver a ver qué nos trae esto, los que están a dieta, no sé, pues vamos a ver, corona, agua, rifada, y aquí, siempre que son latas, yo me aseguro de darle la última patadita, la última shineada, se están desprendiendo hasta acá aromas algo artificiales, precisamente de mango, bueno, ¿qué puede uno pedir? Les reitero para el mercado, ¡ay, huele bien! Vaya que huele bien, aunque sea algo artificial, según aquí sé que es jugo natural, pues huele bastante bien, está también parecido al anterior, con su forma agüita de limón, o cual agua de charquito, menos actividad de carbonatación que el anterior, que su hermana anterior, nula retención en la carbonatación, no hay nada de espuma, vamos a ver si se genera algo, aunque vemos que no lo vamos a juzgar como una cerveza, pero hay que ver cómo reacciona por ahí el carbonatado que trae, miren, ahí se activó, y sí, sí, evidentemente se asoma más que el mango la piña, yo le llamaré más bien de piña, aquí dice que de mango, dice limón, mango, piña, pues la que se asoma totalmente es la piña, me recuerda muchísimo a una piña en almíbar, totalmente, y una piña colada, tal cual, y lo que más me recuerda son las gomitas, que vienen con diversas figuras de animalitos y azucaradas, huele idéntico, pero tú sabes que al cerebro le pegas en los recuerdos, le pegas en la niñez, y este hard seltzer me ha pegado en la niñez esas gomitas, me encantaban, y todavía veo que los niños las siguen consumiendo, y te invita a darle el trago, en cuanto lo empiezas a desnudarlo en la copa, y lo empiezas a disfrutar en el olfato, te dice, por favor, bébeme, qué bárbaro, qué bárbaro, es que son de los aromas sintéticos, pero que están súper bien logrados, no, pues es que si te invita de inmediato, señores, prosto, tal cual yo lo pensé, al aroma muy, muy, les reitero, como las gomitas, pero me encantó que al sabor no esté nada dulce, está ligeramente con el toque, pero lo disfrutas, porque ustedes saben que los niños disfrutan muchísimo el dulce, pero los adultos por nuestro paladar, no satura, algo demasiado dulce, ya no querrías dos de estas, y no, para nada, está hecho para que te tomes otra, que estés en una convivencia, en una reunión familiar, y de repente dices, sabes qué, me quiero refrescar, en lugar de un agua mineral, traeme un hard seltzer, y con todo gusto, este, pues trae el piquetito, y además trae más que a veces que las mismas cervezas, trae 4.2, hay cervezas en México a 3.5, 3.8, entonces, se agradece bastante bien, reitero, lo que más me enamoró fue, ese olor sintético, que todos los niños adoramos, de gomitas, que barbaro, que barbaro, pues si, uno se topa, yo creí que iban a ser así como, para mí, unas bebidas, de verdad, de agarrar, y, eh, quiero recalcar lo que he dicho, en parte del otro video, y lo quiero mencionar aquí, para el mercado nacional, cuando hablo del mercado nacional, hablo de la gente promedio, desde la gente más, este, digamos, de un recurso menor, hasta la gente, que puede gastarse, en cervezas importadas, y artesanales, y whisky, y lo que sea, está alto el precio, en el sentido de que, yo, sin ningún problema, pagaría los 25, 30 pesos, que cobran por este, sin ningún problema, pero, para alguien que no conoce el producto, sobre todo, que no entiende el origen, o el target, como tal, diría, oye, ¿y por qué, esta bebida, que ni siquiera es cerveza, dirían, ¿por qué está tan cara, 25, 30 pesos? Pero es por lo mismo, porque, de alguna manera, va un target, un poquito más, este, digamos, lo más contemporáneo, de alguna manera, y, pues, yo, para lo que vale, la recomiendo ampliamente, creo que, me he quedado, con un buen olor, de boca, vaya, que huele bastante bien, de verdad, que enamora, si ustedes, bueno, obviamente, a través de la cámara, es lo que uno no les puede transmitir, uno no les puede transmitir, palabras, ideas, conceptos, pero, no se puede transmitir, los sabores, las experiencias sensoriales, no se puede, que bárbaro, de verdad, nada más, por pura onda, cómprense una, y me dejan saber, en los comentarios, si los regresó, a su niñez, ay señores, otro próstata, genial, al olfato, y ya cuando entra, ya la entrada en boca, es noble, un buen, este, un buen carbonatado, no es agresivo, y también permanece a gusto, dándole, esa seducidad, a la garganta, ese descanso, bien, bastante bien, y les preparé, hoy un musidaje, yo como había probado, un heart cellcer, anteriormente, dije, estas también son, además de convivencia, para cuando llegas, bien cansado, de la chamba, que todos, pues todos los que, tenemos que trabajar, muchísimas horas diarias, a veces llegamos, cansados, y lo único que quieres, es decir, sabes que, quiero mis cinco minutos, Milky Way, quiero mis cinco minutos, donde llego, abro el refri, y quiero, dedicarlos, para suspirar, para exhalar, para decir, sabes que, en estos cinco minutos, pongo una pieza musical, 15 minutos, no sé, y de gusto, algo, para relajarme, no, los heart cellcer, creo que son una excelente, opción, para, para este, target, también, además de para convivencias, y que mejor, que música más íntima, luego la música solista, la música de cámara, suele ser una excelente, acompañante, y en este caso, tenemos, ni más ni menos, un musidaje preparado, muy especial, al maestro, Carlos Prieto, uno de los violonchelistas, más extraordinarios, se los digo, que yo he escuchado, en vivo, que mi persona, ha podido escuchar, de primera fuente, no es igual, escuchar a un músico, en el disco, que cuando lo escuchas, en vivo, las vibraciones, del violonchelo, llegando, directamente, a ti, son muy diferentes, al fonograma, o al CD, o a lo digital, fue impresionante, la primera vez, que lo vi tocar, vino aquí, a mi ciudad natal, a San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde quiera que esté, el maestro, Carlos Prieto, le mando un fraternal, y fuerte abrazo, regresó, a San Francisco del Rincón, muchos años después, les hablo, 15 años después, lo volví a ir a ver, y pude obtener su autógrafo, pude tomarme una foto con él, de verdad, que fue un gran privilegio, estrechar su mano, en el Conservatorio de las Rosas, cuando yo era estudiante, él también era del patronato, el Conservatorio de las Rosas, creo que era el presidente en aquella época, excelente, extraordinario, violonchelista, y en la mayoría de sus grabaciones, y conciertos, pues siempre ha estado acompañado, del virtuoso, Edison Quintana, al piano, pianista uruguayo, si no me equivoco, magistral, magistral, Edison Quintana, también he tenido oportunidad, de verlo a él solo, y con Carlos Prieto, es un agasajo, y en este disco, es totalmente un recorrido ambicioso, desde Johann Sebastian Bach, hasta Astor Peatzola, señores, de verdad, que cronológicamente, pasa por estilos tan tremendos, como tocar, Händel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Manuel de Fala, por ahí de Gutiérrez Herás, como no, el mismísimo Shostakovich, acompañado de las manos, reitero, de Edison Quintana, una música muy íntima, y por aquí también, del maestro Herrera de la Fuente, la dirección sinfónica, de la pieza, que toca aquí, de Shostakovich, al final, el alegreto del concierto, Opus 107, para violonchelo y orquesta, es una verdadera maravilla, una verdadera joya, no sé si en digital, yo no estoy muy metido, en el mundo digital, siempre mi música, suelo comprarla, original, porque creo que es lo que le voy a heredar, a mis hijas, este, un legado, que tengan en físico, el booklet, no, no hay como tener, el booklet, de verdad, que abres el disco, huele todavía, la tinta, no, como tal, y además, ese booklet, imagínate nada más, si lo tienes, firmado directamente, del maestro, Carlos, Perieto, no, ahí está, firmado, esa vez me acompañó mi hermana, al concierto, que también, estuve en el conservatorio, también mi hermana es músico, dice, para Maritrini, deseándole mucha felicidad, en su cumpleaños, un fuerte abrazo, Carlos Prieto, era su cumpleaños, ese día del concierto, bueno, a ver, se alcanza a ver ahí, qué privilegio, son de esos discos, que uno guarda con cariño, y, pues, qué orgullo, un violonchelista mexicano, excepcional, a mí me encanta, claro, la escuela de Rostropovich, en el violonchelo, obviamente, Rostropovich, me encanta, pero, pero, Carlos Prieto, pues, se ha acodeado con, con toda esa vieja escuela, de grandes músicos, tanto europeos, como latinoamericanos, y norteamericanos, pues, muy feliz, muy feliz, se los recomiendo ampliamente, a mí me encanta, también él tocando, fíjense que, de violonchelo, algo, si quieren algo muy íntimo, les recomiendo, la suite para violonchelo, solo de Johann Sebastian Bach, esas, esas seis suites, para violonchelos, tan preciosas, los perludios, muy famosos, de algunos de las suites, los minués, muy íntimos, como con un solo violonchelo, puedes obtener, tanto, no, en la escuela de música, y en el conservatorio, y también, en la escuela de música, de la Universidad de Guanajuato, en todos los lugares, tuve compañeros, chelistas, y, pues, a todos les encantaba, en esa suite, para violonchelo, y también les encantaba, todos los chelistas, sacaban una que otra rola, de, también de apocalíptica, no, les encantaba también el metal, porque el chelo, como está afinado por quintas, suena, también, bastante metalerón, entonces, muy, de hecho, yo viví, parte de mi carrera, con un compañerazo, un amigazo, este, violonchelista, entonces, el sonido del chelo, lo tengo, pero sí, súper bien captado, no, este, la afinación, este, el registro, eh, la vibración, del violonchelo, porque de verdad, cuando el instrumento lo tocan, esa vibración te llega, si estás cerca, lo sientes, no, es igual, reitero que un fonograma, un disco, este, un CD, este, etcétera, se siente, no, el chelo, y me dice él, y otros violonchelistas, que cuando lo tienes recargado, aquí cerca del pecho, del cuerpo, tocando el violonchelo, cada arcada, se siente, vibran hasta, tus fibras más sensibles, no, entonces, bueno, pues, que, que, por ahí no se quede, nada más en una recomendación, dense la oportunidad, de probar, este Hartzelser, de Corona Agua Rifada, y dense la oportunidad, también, de escuchar al maestro, Sassazo Carlos Prieto, al violonchelo, mis queridos, beer lover, me encantaría, también, que visiten, por favor, www.casabaviera.com, las mejores cervezas, del planeta, directamente, hasta la puerta, de su casa, tan fácil, como pedir una pizza, y también, que nos agreguen, al whatsapp, 476-113-5722, para que tengan, antes que la página, incluso, todas las promociones, porque primero, se agotan en whatsapp, y ya casi no llegan, filtradas a la página, también me gustaría, por favor, que si no se han suscrito, al canal, por favor, leen suscribirse, le den like, a este video, nos hagan saber, en la caja de comentarios, que otras cervezas, o bebidas, en general, quieren que catemos, que degustemos, que hagamos review, que hagamos un análisis, y también, por favor, activen la campanita, si ya le van a dar suscribirse, nada, les cuesta picarle, a la campana, para que les mande, todas las notificaciones, acerca de nuestros videos, y pues, sin nada más que decir, queridos beer lover, Prost.